Llegará el día en que no haya vlogmas Estoy súper contenta con el día de hoy Por aquí es todo pizza Mira quién entra por ahí, ya va Gigi Y me queda un poco de chocolate Mmm, curry Voy por mi quinto vídeo del día Vaya Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es lunes 7 de diciembre Y yo tenía médico esta mañana Pero no recibí un mensaje de confirmación Bueno, no sé, una cosa súper rara Era la primera vez que iba este médico Voy a hacerme la analítica anual Te cubre el seguro todos los años Tal que no he ido a hacérmela Porque la semana pasada pedí cita Me dieron cita porque me dijeron Tenemos que confirmar con tu seguro No sé si me llamaron o no me llamaron Entonces nada, me han dado cita para el miércoles Y en todo esto sí que Pau se ha ido a hacer lo de Gigi Lo que os contamos hace un par de vídeos de agricultura Entraron unos papeles para que los... Unos papeles del veterinario Para que los apruebe agricultura Para poder volar con Gigi internacionalmente Y nada, yo me he levantado Me he aseado un poquillo Me he preparado el café Y aquí tengo el ordenador Que lo dejé ayer descargando un montón de cosas Con las que tengo que trabajar hoy Así que... Pensaba no hacer vídeos Pero digo... Realmente esos son los blogmas O sea, por más que yo quiera hacer blogmas especiales De tiendas y de enseñar cosas Y de árbol de navidad y de historia Noviembre... O sea, diciembre sigue siendo un mes En el que hay que hacer cosas Y hoy es un día En el que tengo que adelantar muchísimo trabajo Para mí y para... Bueno, trabajo que tengo Y ya está Pues aquí tengo el ordenador Voy a empezar aquí En pijama Sentar alfombra Mientras me tomo el café Porque no tengo nada de ganas de desayunar Ya me conocéis que soy muy... Comprado y estrenado Y he tenido que lavar mi taza Que no estaba lavada el lavavajilla La puse ayer para que se lavasse Cuando la compré La compré en Targa Así que si no habéis visto ese vídeo Ir a verlo Que compré un montón de cosas Para llevar a España Y no me pude aguantar Para comprarme esta taza Que me encanta Y la he lavado esta mañana Para estrenarla Con mi café Y ahora sí A trabajar Se acaba de subir un blog Y esto también forma parte De mi rutina diaria Contestar a los comentarios Aquí tengo los dos primeros Belén González Y Paula Pampliega Estoy súper agradecida Por todo y cada uno de ellos Pero es que Si me pongo a contestar A todos No grabaría blog O sea, es que no me daría tiempo A grabar Y a editar blog A diario Hasta mañana Sí que tengo Tenía todos editados De la semana pasada Pero a partir de ahora Me toca editar Grabar Bueno, todavía tengo algunos grabados Pero no los tengo editados Y eso Hoy no pensaba grabar Pero ha sido como Es que si no grabo Llegará el día en que no haya blog más Porque en España Me gustaría estar más relajada Y también quiero respetar Un poco pues La intimidad de esos días O sea, me gustaría cumplir Con 24 o 25 blog más No sé todavía cuáles son Creo que son 24 Me gustaría volver a conseguirlo Porque el año pasado Estaba muy contenta Y luego se te quedó Una satisfacción muy grande De haber conseguido Pues todo el mes de Navidad Subir los vídeos Que tienes que subir Mira quién entra por ahí Mira quién entra por ahí Ya va Gigi Oye la patita Ha sido un poquito de tráfico Sí Hora punta, ¿no? Esta mañana ¿Eh? Hora punta Bueno, salió un poco antes De la hora punta Pero sí O sea, han sido En vez de media hora 50 minutos Y qué te han dicho ¿Y qué te han dicho de los papeles? Nada, me han hecho rellenar Las cosas malas Me han hecho rellenar ¿Te has tenido que bajar del coche o no? Sí Me han hecho rellenar El formulario de Pau Mira quién no se ha podido aguantar Algar la babajilla Mientras Pau se pone cómodo Voy a prepararle un café Y ahora que me cuente De los papeles No sé si os pasa a vosotros Que siempre A mí siempre Me toca rellenar esto de agua Yo no sé Pero todos los días Está vacío Las once y media de la mañana Y todavía sigo en pijama Ahí está Pau Acaba de salir Y me dice Raquel, ¿qué quieres comer? Cuéntalo lo que me has dicho Pau Raquel, ¿qué quieres comer? Le he dicho a Raquel Salgo a la habitación Le digo a Raquel Que quiere comer Y me dice ¿Por qué? Y le digo Pues porque no es para la comida En el trabajo Es porque esta semana Es como una semana de vacaciones En el trabajo Total, que no sabemos qué pedir Yo sigo aquí Que acabo de terminar De editar un vídeo entero Y quiero editarme otro Antes de comer Entonces por eso le he dicho Pau, por favor No, que es que después de comer Ya luego hago deporte Entre que llamamos a casa Y todo Se me va a la mañana Quiero terminar de editar Otro vídeo entero Y bueno He abierto aquí Mira Para ver que había cerca Para pedir Nunca hemos pedido a casa Solamente hemos pedido El sitio ese que fuimos El otro día Que os conté De la Kardashian Esta, de la Kylie Jenner Y se pone Que no le apetece otra vez ese La verdad es que a mí tampoco Así que estamos buscando A ver que podemos pedir Y pediremos Porque hay como Un rango de tiempo En el que tienes que pedir Y también quiero aprovechar Para quitarme ya el pijama Que si no me va a dar Mediodía con el pijama Que no es la primera vez Que me da Pero Ya que estoy haciendo vídeo Así estoy un poco más presentada Por aquí es todo Pizza Tacos No sé ¿Qué te apetece? Acabo de terminar de vestirme Me he puesto este chándal Que me compré En el Black Friday Me parece súper cómoda Para andar por casa Tiene la tela así Como si fuera panilla No sé Me parece súper mono Y es así como un chándal Pero un poco más arreglado He convencido a Pau Para poner aquí el escritorio Y así Desde aquí Esto se ve súper mono O sea Se ve más mono eso ahí Ponerme la zapatilla Y le voy a abrir A esta niña A ver si quiere salir Ven Gigi ¿Quieres salir? Mírala como si quiere salir Voy a salir con ella Pobrecilla Ven, 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 ven Vamos Venga, vamos Venga Venga Me ha mandado a un restaurante nuevo Y tiene un pintón Estoy entre esta ensalada Curry tofu O este bol de Boniato Y... ¿Cómo se llama esto? Garbanzo Mmm Sounds good Sounds so good El churro también está ahí Arula And let's play And let's play And let's play And let's play Estaba gritando un ratillo Mientras que no he grabado nada Y ahora ya sí que tengo hambre Supongo que por saber Que hay comida rica Mmm Curry Y luego lo otro Pago ha pedido Un bocadillo de champiñones Creo que voy a poner esto en un plato Y esto da menos Este es el bocadillito de pimiento Champiñón Creo que lleva queso No estoy segura Y rúcula Qué cosa más buena Las 3 y 34 de la tarde Hace un buen rato ya que comimos No sé si comimos a la una Comimos a la media mañana Plan horario americano total Y no me tomé café ni nada Porque me puse directamente a editar Me edito hoy 3 vídeos 3 vlogs Gente no estoy súper contenta Ahí sigo sentada esta mañana Estoy súper agústico ahí en la alfombra Y ahora voy a hacer un café Voy a seguir editando otro nuevo vídeo Para mañana poder dedicarme a otra cosa Estoy súper contenta con mi día de hoy Súper contenta Me he cumplido trabajando Estoy de buen humor Muy contenta Me acabo de acordar De que tengo aquí este sobrecito Que compramos esto para probarlo Es una crema de chocolate En vez de Nutella Hecha con pipas de calabaza Y me queda un poco de chocolate Voy a hacer medio bagel A partir de ahora el vlog es de Pau No de Rack Y estoy aquí editando mi cuarto vídeo del día Voy a contarte He impreso Lo que tenía que imprimir He fotocopiado Lo que tenía que fotocopiar Iba a mandarlo Y me dice No es que nosotros no lo mandamos Al apartado de correos Para eso tienes que ir a UPS O a correos Y UPS está cerrado Y correos también Último intento Vamos a ver si aquí en la farmacia está Misión imposible Por favor Mandad unos paquetes Mandad un papel Mandad No se puede Sin esto no es navidad Chichi ¿Qué haces? ¿Qué te pasa tía? ¿Tiene una macita de chile? ¡Hola! ¡Me encanta! ¡Qué bonita! Hasta que no hay una en casa no es navidad ¡Gracias! Voy por mi quinto vídeo del día ¡Vaya! Llegué la espalda El culo está ahí sentada Y la cabeza ya de regalada Las nueve y cuarto de la tarde De la noche Y he mirado mis stories en Instagram Y el último story fue a las nueve y nueve A las nueve y cuatro O algo así de la mañana Cuando me sentaba ya a desayunar y a editar He editado cinco vídeos enteros O sea, es que no me lo creo Me duele el culo Estoy aquí estirando las piernas Mirad Aquí está Mirad qué bonito el pascuero Yo nunca he sido mucho de pascuero Pero la verdad es que como en mi casa siempre ha habido Me trae como muy buenos recuerdos Y me gusta verlo Y aquí está Pau con su cerveza Y preparando la ensalada Y parece que una tortilla francesa, ¿no? Eh, sí Tortillito